Bienvenidos apreciados estudiantes a un tema sobre introducción a la lingüística el tema es información histórica de las lenguas iniciamos dentro de este tema tenemos las escuelas lingüísticas una de ellas es la lingüística moderna que inicia en el siglo 19 gracias a las investigaciones realizadas por el suizo Ferdinand de Sassir quien realiza estudios sincrónicos y diacrónicos de la lengua y quien también establece diferencias entre lenguaje, lengua y habla este tema también lo vamos a tratar en otra ocasión y ahí se explicará más en detalle Sassir también propone el estudio de la lengua desde el punto de vista sincrónico y diacrónico en lo sincrónico describe a la lengua tal y como es en un momento dado y la diacronía se establece al desarrollo o sucesión de hechos a través del tiempo este tema también lo vamos a explicar más adelante o en otra grabación por eso les invito a estar atentos para que puedan escuchar esta grabación otra escuela es la escuela de Praga cuyos representantes principales es Jacobso y los rusos Jacobso y Trostkoi el objetivo es analizar o hacer un estudio de la fonología la fonología es la rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos de la lengua también podemos ver o atender al valor distintivo y funcional entendamos que las letras, las palabras se conforman de acuerdo a cada uno de los fonemas y cada uno de ellos tiene un sonido distinto o diferente otra escuela importante es la de Kopenhau escuela liderada por Hans Lepp quien instauró la idea de la glosemática junto con Bromlad, Urdal y Togeti esta ciencia se refiere al análisis estructural de las lenguas tomadas como conjunto de elementos y relaciones entre el sistema gramatical y fonológico entendamos pues que la gramática es la disciplina que se encarga del estudio de las normas leyes ortográficas y hemos dicho que la fonología se encarga del estudio de los sonidos otra escuela es el funcionalismo cuyo representante es Martinet y el objetivo de esta escuela se relaciona con el estudio de la lengua con los factores sociales ahí también introducimos o hacemos referencia a la semiología que se define como el estudio de los signos su estructura y la relación entre el significante y el significado y el concepto de significado también en este tema más adelante vamos a hablar lo que es el significante en que se diferencia con el significado y también se habla de la doble articulación que comprende sobre los monemas y los fonemas los monemas se refiere a la palabra como tal digamos que tiene la carga más en una palabra ejemplo piedras la palabra que tiene más carga es piedra si ese es un morfema y si le adicionamos el fonema ese y ya tenemos una nueva palabra que sería piedras donde se puede diferenciar el género y número también hablamos de la escuela del estructuralismo americano esta escuela está representada por franz boas edward sapir robert glissom y noan chovsky ellos han relacionado o han trabajado en la lingüística generativa o transformativa donde se hace un análisis de la estructura superficial y profunda de la lengua este es un buen aporte realizado por estos representantes entendamos también que edward sapir fue uno de los que habla de la comunicación desde el lenguaje humano y que no es impuesto sino que se relaciona siempre el ser humano tiende a la comunicación dentro del funcionalismo lo tenemos como representante a Jacobson quien propone seis casos para interpretar un acto lingüístico como son el hablante, oyente, mensaje, contexto, canal y código aquí podemos decir que no hay una comunicación si uno de estos elementos faltare por ejemplo un hablante se refiere al emisor, si no hay un emisor no hay comunicación porque no tenemos tampoco un receptor no tenemos un contexto en donde poder entablar un diálogo y para hacerlo se necesita de un canal o de un medio por ejemplo el teléfono, una carta y también necesitamos un código, en este caso si estamos en el ecuador el código que nos sirve para comunicarnos sería el idioma español o castellano la última escuela sería la gramática tradicional y lingüística podríamos decir que la gramática es una disciplina de la lingüística que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones en tanto que la lingüística es una ciencia que estudia los fenómenos de producción de la lengua en forma general es decir, la lingüística se refiere al conjunto o al estudio total del lenguaje es abarca todo en cambio que la gramática estudia la estructura de la lengua sus componentes, sus normas, sus reglas en cambio la lingüística es la ciencia que tiene a la gramática como una disciplina que le ayuda a fortalecer en el campo de la comunicación esperamos en una próxima ocasión seguir desarrollando estos este curso o este taller o estos videos que nos permiten ampliar un poco más el conocimiento de cada uno de los temas muchas gracias por su atención tengo que hacer estaiedy todo sentido todo lo positivo y entonces voy a estar dar эти es